Diferentes organizaciones sindicales realizaron el tercer foro El mundo laboral sin violencia es trabajo decente donde se abordaron los desafíos para la ratificación del convenio 190 que le solicitan al gobierno de Nicaragua sea aprobado. Estamos en la búsqueda de la ratificación del convenio 190. Esto es un proceso, el proceso implica que la cancillería tiene que hacer un informe hacia el Parlamento, hacia la Asamblea Nacional. El Ministerio del Trabajo también ha emitido su informe sobre el convenio y creemos que la cancillería tiene como la llave para poder destrabar esto y que el Parlamento Nacional pueda aprobar la ratificación del convenio. Este convenio prácticamente es para todo el mundo del trabajo, no solamente para los que están trabajando, sino también para los que no están trabajando. También esto tiene que ver con lo que están haciendo pasantías. Sabemos que hay muchos jóvenes cuando salen de las universidades se van a hacer pasantías y resulta que en las empresas donde están a estos no les reconocen todo el esfuerzo y la enseñanza que tienen los jóvenes en función de poder ser uno de los mejores profesionales porque la práctica también es muy importante como es tan importante los conocimientos. Entonces, este convenio logra además de que se pueda legislar a favor de no el acoso laboral porque sabemos que aunque es acoso laboral, posteriormente detrás de eso, despuesito no muy largo, viene el acoso sexual. Entonces, para nosotros es importante, verdad, porque efectivamente es injusto tener un empleo donde te están violentando tus derechos humanos, donde te están acosando laboralmente y donde te están acosando sexualmente. Por su parte, Miguel Ruiz afirma que unos 4.000 nuevos empleos se generarán antes de que se finalice este año en el sector Zona Franca. De contratistas que están vinculados a marcas muy importantes, eso es una buena noticia porque al final nosotros perdimos 9.500 empleos con la pandemia y hemos recuperado solo 3.500, entonces vamos a estar cerrando en unos 116.000 trabajos de manera directa. Noticias 12, Darlene Tellez.